El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que se erradicará el chabolismo en la comunidad en el año 2020 a través de un programa de actuaciones que se impulsará antes de que concluya este 2018. Antes de fin de año presentaremos un programa de actuación en el que ya estamos trabajando, en el caso concreto nuestro, la Consejería de Familia y la Consejería de Fomento, que estamos trabajando con vosotros, con Secretaría de Ojitano y con la Federación Regional, gracias a los ayuntamientos, a las entidades locales que también están interactuando con nosotros, para ese fin de la erradicación total del chabolismo en Castilla y León. Así lo ha señalado durante la presentación en Valladolid de la campaña Partir de Cero, el empoderamiento de la mujer gitana, una iniciativa de la Fundación Secretaría de Ojitano que busca acabar con la desigualdad y la discriminación y a la que se ha sumado la Junta de Castilla y León. Castilla y León quiere ser la comunidad en la que personas como vosotras puedan vivir libres de estereotipos, puedan disfrutar de plena igualdad de oportunidades, no encontrarse nunca con puertas que se cierran, con prejuicios ni con miradas negativas por el hecho de ser de etnia gitana. Queremos que Castilla y León sea una comunidad en la que no exista la palabra rechazo, en la que no existan escuelas segregadas, en la que todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de formarnos, a la hora de afrontar un proceso de búsqueda de trabajo o de alquilar una vivienda. En definitiva, una comunidad que apueste con orgullo por el valor de la diversidad. Castilla y León es la quinta comunidad autónoma en cuanto a número de población gitana con más de 25.000 personas. La Junta destinó el año pasado 900.000 euros para la atención, inclusión y empleo de la comunidad gitana. Y en 2018 ha apoyado programas de la Fundación Secretaría de Ojitano con más de 500.000 euros.